Por más lejos me encuentre Llorando por ti Solo espero que vuelva Por más lejos me encuentre Llorando por ti Solo espero que vuelva Si supiera lo que me pasa Cuando sueño con tu bella imagen Me despierto sobresaltando Al no verte a mi lado yo lloro Yo no tengo la culpa De quererte así Con el alma y mi vida Yo no tengo la culpa De quererte así Con el alma y mi vida Fuiste tú misma la que llegaste A mi vida cuando estaba solo Y hoy tratas de abandonarme Dejando mi corazón desecho Fuiste tú misma la que llegaste A mi vida cuando estaba solo Y hoy tratas de abandonarme Dejando mi corazón desecho Por favor te pido Que cuando me muera Que de mí te acuerdes Por el juramento Hace mucho tiempo Que no quiero a otra Solo yo espero Tu pronto retorno Ahora ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!